También es importante que nos informen cuál es el estado de ánimo verdadero de las delegaciones deportistas de los distintos países que vienen en torno a esta situación que estamos viendo en Veracruz y también sería muy importante que aclararan qué va a pasar si cuando lleguen los juegos, los equipamientos, las construcciones, las obras que se han llevado a cabo tengan desperfectos, cuánto tiempo van a tener para poder atender todas las observaciones que se hagan a la obra. Igualmente la calidad de la obra porque se habla en distintos medios, se nos puede ver notas y declaraciones de distintas personas, pues que hay una mala calidad de la obra que ha provocado incluso daños a vecinos por la falta de medidas de prevención. ¿En el velódromo? En el velódromo allá en el puerto de Veracruz que pasa por ejemplo como que se inunda la cancha del estadio Pirata Fuentes, ese tipo de cosas que tienen que ver también con la calidad. Entonces esa es nuestra opinión que debería de aceptarse que vaya para que podamos ver. Necesitamos también saber cuál es el monto de lo que actualmente tienen de efectivo, de capital en el fideicomiso y si tienen o no condiciones para afrontar el pago de estos hoteleros que además expresa otra cuestión, la profunda desconfianza en el gobierno del Estado. Estamos viendo cómo a los empresarios de la construcción están haciendo paguitos chiquitos, ¿verdad? Sempiternos, quién se destaca cuándo, con promesas que están por fuera de toda la norma administrativa que debe de prevalecer, como que paguitos chiquitos, un poquito de poquito en poquito. Eso no comprendemos cómo puede hablarse de esa manera porque lo único que vemos que hay detrás, pues es un gran desorden administrativo. ¿Cree que alcanza el tiempo para que lo liquiden lo que ven de los hoteleros? Yo creo que van a hacer todo lo necesario para que al final tengan un menor número de problemas, pero finalmente los juegos están ya marcados por este relajo, por lo menos decir, lo que estamos viendo que sucede y va a haber mucha improvisación, lo cual puede ser también un riesgoso. ¿Cree que para el 25 ya esté la respuesta que usted tiene en el Congreso en la sesión? ¿Se ve? ¿Cómo ha pasado? Bueno, pues el miércoles próximo tendremos la junta de coordinación. Yo ya presenté mi punto, ya lo platiqué, me pidieron que esperara para después de la sesión donde se hizo la extraordinaria. Ahora viene la ordinaria, digamos, de la comisión permanente y yo espero que ahí la junta de coordinación, la que decide si viene o no es la junta de coordinación política. Ahí es donde se manifiesta la resolución y se lleva ya para acuerdo no permanente. Entonces, vamos a ver la voluntad. Yo, francamente, no tengo mucha esperanza, ¿verdad? Pero es necesario que los de la cosa no sepan que sí se está demandando esta comparecencia para aclarar todas las dudas.